¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalizados 3. Seguimos en Peumo conociendo la historia de Conserva Zavira. Ahí está Carla y Pablo desarrollando todas las herramientas en este proceso de digitalización. Y tenemos también a Inti Núñez, un severo profesor con estos empeñosos alumnos. Pero antes de seguir conociendo esta historia, quisimos conocer un poco más de ambos. Hola Carla, hola Pablo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Igualmente Eduardo, un gusto conocerte. Básicamente me gusta en esta primera llamada saber cómo va el proceso de digitalización. En un comienzo un poquito pedregoso el camino, en buscar en toda la información que teníamos en papel. La verdad que costó bastante, de hecho estuvimos anoche también. Anoche estuvimos trabajando en eso. ¿Cómo se reparten el tiempo entre la crianza, la empresa? Hay que tener ganas nomás, porque claro, nosotros los dos profesores ejerciendo nuestra profesión, ahora en pandemia igual, somos como bastante organizados y en la casa. El hogar es de todos, entonces todos tienen que colaborar para que funcione. ¿Por dónde pasan los sueños que tienen ustedes para Zavira? A Zavira nosotros siempre hemos dicho que es un loco emprendimiento familiar. Pero la idea es proyectar este negocio a las futuras generaciones. Después de esta asesoría digital que están viviendo ahora con Entel, ¿cómo ven potenciada a Zavira? Aparte de la digitalización, eso nos lleva a nosotros a optimizar tiempos, que por ejemplo para nosotros el optimizar tiempos como familia es fundamental, 100% positivo. Están felices. Felices. Aparte de que estando fuera de Santiago es súper difícil el poder llegar a vender tu producto sin que lo conozcan. Entonces una página donde te pueden conocer, pueden ver los productos y pueden comprarlos tan fácilmente, es buenísimo. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Espero que algún día nos conozcamos. Un gran abrazo. Por supuesto, que estés muy bien. Ustedes bien, gracias. Hola, hola, Pablo. Hola, Inti, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Sabí que quiero conocer algo de cómo ustedes hacen las cosas. A mí me gusta ver los procesos productivos. Sí, perfecto. Pasemos. Bueno, Inti, antes de empezar a pegar los alimentos, te paso acá un delantal. Ahora sigue la Carla con lo demás. Y ahí, Inti, ¿cómo estás? Acá te estaba esperando. Nos pillaste aquí para producir el pesto de perejil. Nosotros empezamos a hacer el pesto porque en nuestra huerta tenemos bastante perejil. Vamos entonces, primero, pesto aquí. ¿Ahí? Ahí. Entonces vamos a poner dos de estas cucharaditas de ajo deshidratado. Ahí está bien. Sal de cahuil. Oye, que se van muy buenos productos. Es una sal mucho más sana, de la zona, como te decíamos. Y aceite de oliva. Sí, una taza. Más sana. Más sana. Mira, en el recipiente está todo bien. Vamos bien. Ya, Inti, a llenar entonces el frasquito. Oye, y esto ahora que está en la moda vegana y todo esto. Pega mucho porque aparte que todos nuestros productos son libres de gluten, no tienen nada de origen animal. Y la tapita, que todo esto ya está sanitizado. Y ese pesto es tuyo. No, en serio. Para ti. Para que lo disfrutes junto a la familia. Oye, me encantó la receta, me encantó la presentación y todo. Voy a volver como profesor para que todo esto avance, ¿sí? Ok. Vamos, me despido. Me parece, vamos. Vamos a trabajar el nuevo tronco. Que estés muy bien, Inti. Muchas gracias, Inti. Chao. Me encantó hoy día que me mostraran cómo hacer los productos. La receta muy buena. Hay innovación. Además, alta calidad, lo ejecutaron súper rápido, bien, el producto es bueno, súper satisfecho. El alumno de Inti, la verdad que me pareció con harto entusiasmo. Estaba bien motivado. Y se dio el tiempo, yo creo, también como de oler, de sentir esto que es Sabira. Pablo y Carla avanzan en la implementación de una tienda virtual y un acabado registro de clientes con Sales Manager. Para avanzar en ello, se conectan con su asesor Entel, Guillermo Tarola. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo le ha ido? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Cómo va el proceso de digitalización? Hemos trabajado bastante buscando la información de los clientes para ingresarlo al Sales Manager. Así que hemos estado buscando ahí entre papeles, cajones, correos. Pero hemos rescatado muy buena información, sí. Y nos dimos cuenta que no es difícil, hay que tener el tiempo y, claro, rescatamos información de mucho tiempo. Así que, no, muy bien. Entiendo que ya se están preparando para el e-commerce. Inti nos dejó unas tareas de armar packs. Algunas recomendaciones para el e-commerce. Obviamente, los productos tienen que quedar con muy buenas fotos, ojalá buena resolución, que se pueda mostrar la etiqueta de esos productos. Y que, por supuesto, también se puedan, de alguna forma, reflejar en el e-commerce la propuesta de valor de esa vida atrás que va más allá de los productos. Ya, muchas gracias. Vamos a estar hablando, entonces, a lo mejor, mandarte fotos para ver qué es lo que puedes recomendar tú también. Feliz. Que les vaya muy bien. ¿Ya? Estamos hablando. Que estén bien. Chao, Guillermo. Chao, chao, chao. Hola, hola, ¿cómo están? Inti, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Le han ido tomando el pulso a las herramientas? Los clientes que ustedes rescaten de los últimos tres meses los vacían acá. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a tener los datos del cliente y cada vez se van a ir quedando con más datos del cliente. A esos clientes, por ejemplo, en fechas especiales le pueden decir, oiga, hay una oferta, una promoción. Un segundo producto es el e-commerce. Lo que hacen es que todo el contacto que tienen en su tienda es la tienda virtual. Entonces vamos a mejorar la tienda virtual. Si bien aquí también tiene cliente todo, el corazón son los productos. Ok. Ustedes le sacan fotos y ustedes venden a través de esto. Paga automático y les registra quién les está comprando. Hemos estado incorporando ya la lista de clientes al Sales Manager, indagando en papeles que estaban sueltos por aquí y por allá. Ha sido fantástico en realidad. Lo hemos organizado y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer de aquí a futuro. Y los productos, las fotitos. ¿Esto es la posibilidad de unos packs o no? Sí, de hecho la fotografía buscamos, más o menos que cada pack, buscar como el entorno para poder sacar una buena fotografía para presentar el producto de la página web. Esperemos. Estuvimos varias noches ahí trabajando en buscar eso que te decía. Es como uno iba dictando. Oye, no me acordaba de esta clienta, no me acordaba de este papel que existía, números de teléfono, ya busquemos en el correo, debe estar en alguna parte. Así que fueron varias noches de trabajo, pero que los resultados se ven bastante positivos. Este es el e-commerce y estos son los diferentes packs. Ah, y armaron packs de mayor precio. Y viste, si te das cuenta tienen diferentes nombres. Claro. Me gustó y sabes que la página la armaron completa. ¿Te gustó? Avanzaron un montón en estos días. Fuimos buenos alumnos. Son Mateos, son lo que se dice un Mateo. Acá estamos con el Sales Manager. ¿Cómo les fue con esto? Bastante bien. Y ahora cualquier cliente nueva que llega lo ingresamos, pero de inmediato. ¡Qué bueno! Ahí está, si tú puedes visualizar que hay varias páginas ya de información de clientes. Me sorprendieron. Yo esperaba ver, no sé, del orden de los 20 clientes, 20 y tantos clientes y tienen casi 60 clientes. Yo creo que también aquí se merecen una súper buena nota. Ay, gracias. ¿Qué rico es? ¿Cuatro cuyos? Bueno, ahí está sin nada, viste. Es una pena. Ta, 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 ta. No, yo les pongo un 7. Ay, gracias. Qué buena empresa, qué buena empresa. Pablo y Carla entendieron perfectamente las herramientas que les pasamos. El Sales Manager lo tienen lleno de clientes, han empezado a indagar qué cosas pueden hacer, las promociones, cómo juntar, cómo hacer una fuerza de venta. Así que creo que les va a ir bien con eso y la tienda virtual les quedó preciosa, buenas fotos, con buen concepto, con buen relato detrás. Es decir, la herramienta digital te habilita un crecimiento que no podría ser posible sin tener el orden, la visión que da el Sales Manager como el e-commerce. Y ahora tenemos toda la información en un solo lugar, entonces si necesitamos algo, vamos al computador y está ya todo ordenado y con eso ganamos tiempo, podemos compartir más con los niños, como familia. Al tener como toda la información al tiro ingresada, no vamos a perder ese tiempo en buscar en papeles, entonces de verdad llegó así como anillo al dedo, como se dice. Prácticamente nuestro día antes de las 12 de la noche no termina y muchas veces hemos tenido que elaborar los productos, incluso hasta las 2, 3 de la mañana, día de semana. Esto lo tuvimos que aprender y aprender en el camino con buenas y malas experiencias y Sabira ha sido eso también, un aprendizaje día a día. Sabira es un producto familiar y hecho con amor. Los desafíos digitales de Sabira ya están completos, por lo que Carla y Pablo ahora ya tienen las herramientas para dar el salto que ellos tanto anhelaban. Pero nosotros seguimos viajando por todo el país, son 100 pymes las que se ven beneficiadas por este programa de digitalización de Entele Empresas. Y nos vamos a un hermoso rincón de Chile, San Pedro de Atacama, donde está María Fernanda Prieto de la Agencia de Viajes de Turismo. Caballero y Prieto, ¿cómo estás María Fernanda? Hola, ¿cómo están? Gusto saludarte y también está Nicolás Figueroa, que es asesor de Entele. ¿Cómo estás Nicolás? Hola, ¿qué tal? María Fernanda, tenemos curiosidad de saber cómo funciona en este tiempo de pandemia un negocio como el de ustedes. ¿Qué tan difícil ha sido esto? La verdad que ha sido muy, muy difícil. Tranquilos igual, optimistas también. Nicolás, me imagino que en tu rol de asesor tomar esta industria que está tan golpeada por la pandemia y potenciarla digitalmente ha sido difícil. Cuéntanos qué buscaron potenciar y qué herramientas utilizaron para ello. Con las reuniones que tuvimos aquí con María Fernanda, la verdad es que tratamos de potenciar un poco las ventas de la empresa, tratando de salir un poco de este nicho que es San Pedro, Atacama y Patagonia, sino que también abarcar distintos puntos del país y también llegar al extranjero. La suite de office también le va a poder ayudar bastante y sobre todo la página web. ¿Cómo crees que cambiará finalmente tu emprendimiento con la digitalización a la cual se han sometido? Yo creo que es como una herramienta fundamental en estos momentos. El cliente no va a tener que ir a una oficina y vamos a poder vender nuestro producto o nuestros servicios a través de nuestra página y tener todas las herramientas que presentan también. Quiero agradecerte María Fernanda que nos haya acompañado en esta conversación. No, gracias a ustedes, que estén bien igual. Lo mismo para ti, Nicolás. Gracias por todo tu tiempo y tu energía. Vale, muchas gracias a ustedes. Y yo quiero decirle a todos ustedes que nos ven capítulo a capítulo que seguimos recorriendo el país buscando nuevas historias en Digitalizados 3. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!